Subí, 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 momento, momento bomba de la mañana Izquierda, 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 no, no, te cerraste Ahora con este es el fútbol más rápido, eh, con este es el fútbol más rápido Era el Mario Bro, viste, bueno Llega el momento bomba de la mañana con el señor Pablo Enrique Togalli Como mi viejo, mi viejo se llama Enrique ¿Enrique en serio? Mi viejo se llama Enrique Yo te decía Enrique porque por otro Escucho una cosa Voy a contar lo del Onyx que vengo prometiendo Tengo la lista completa Y dejo el título para las nueve y media Bueno Se confirmó algo que nosotros acá en esta mesa adelantamos hace casi dos semanas Pausa, atención los medios que están permanentemente buscando información Y sacando información que sale de esta mesa y de estos micrófonos Anoten, anoten Quedó colgado ahí el teléfono, está llamando De lo que diga la agenda de Otto Togalli Muy bien Nosotros habíamos adelantado acá Yo voy a hacer como el counter F5 para empezar a desactivar la bomba Porque no quiero que explote Escuche, nosotros habíamos adelantado acá Cositas relacionadas a un rodete Que se iba, que pum Bueno Sí, claro Y de repente pum Y de repente pum, se disparó Vamos por parte, eso lo voy a contar nueve y media Sí Nueve y media cuento todo lo relacionado al rodete Por qué se fue, con quién y cómo queda todo conformado Y qué le dijeron Y qué le dijeron Pero tengo Los nombres De quienes van a participar De la segunda edición De la peña del Onix La peña del Onix Pará, este es un evento real O es un evento No, no es una peña que debe decir Che, peña folclórica Ellos lo denominan la peña del Onix Mañana a las nueve de la noche A ver a él le gusta un poquito más, viste Porque siempre podés demorarte Viste, qué sé yo Ya hubo una Ya hubo una También en Potero de los Funes Pero pará, esta peña del Onix No es una peña que se haga No es una peña folclórica En la toma, digamos No, no tiene nada que ver con la toma Ah, pero Es una peña Con dirigentes relacionados allí Dirigentes De Pregunto Nueva Barra vieja oposición Yo tengo La lista Completa ¿Por qué la han denominado así? Me da intriga ahora Esto es algo que se hace Desde los 90 Si mal no me equivoco Empezó a hacerse en el 92 Así que imagínese Dirigentes Eh, tiene, tiene Mucha Porque hay dirigentes Que tiene nuestra edad Que no son los fundadores de esto Porque no habían nacido Claro, claro, claro Sí, por supuesto Esta famosa peña del Onix Eh, mirá Son malos Mirá, escuchá lo que van tirando acá La peña del Onix No es Halloween, eh Aviso porque hay muchos muertos vivos Dicen No sean malos No sean malos Es malo Este que está ahí Escuchándonos es malo Qué crack Vas anotando Porque tengo nombres Bueno No me prestaste la libreta Anoto acá Anoto acá Vos sos más tecnológico Yo soy acá tecnológico Anoto Tengo la lista Viste cuando escalón y da la lista de convocados Pará La peña de Morphe No, de ¿Cómo es? La peña del Onix Edición 2 Edición 2 Volumen 2 Le puedo poner volumen 2 Sí La primera tuvo este título Acceso universal e igualitario al mundo digital Esa fue La primera La primera La de este año Bien En aquel entonces Hubo unos 70, 75 ¿Inputados? Pregunto Dirigentes 70, 75 dirigentes ¿Y ahora? Algunos de peso Sí En varios sentidos Uy, yo estoy como perro que lo ha dejado la mudanza Bueno Es muy perdido Para la de mañana Solo han confirmado 35 Es para 35 invitados Bueno Yo voy a dar Los principales nombres Nuggets para todos Yo voy a dar los principales nombres De los que ya han confirmado presencia Para mañana 21 a 30 A ver Todos los 35, ¿no? No, no, no Los principales Los principales Por favor Porque acá va a haber algunos pichis Que no conocen ahí El título que le han dado a lo de mañana Sí ¿No es la peña del Onix? No, no Pero cada reunión Tiene un título Donde se debate Ah, tiene como una consigna Digamos Claro, una especie de charla TED Ah, sí, sí De debate TED Ah, sí, esa onda Ahí ya sé por dónde viene Se denomina El futuro y las nuevas políticas de San Luis El futuro y las nuevas políticas Nuevas viejas, pongo O nuevas solas Mirá lo que me preguntan por acá ¿Puede ser que un dirigente de la oposición fue nombrado? Ese parece el reloj cuando suena en casa Me rompe Pero Ay, me quedó ahí Fíjate la primera pregunta que me hace Me quedó ahí cortado Pero sí, va por un desplante Bueno, voy a dar los nombres No voy a dar más vueltas Yo no me está llegando nada ¿Dónde? A ver ¿Qué perdido que estoy? No, me llegan a mí Me llegan a mí Ah, porque me dijiste Fíjate Digo, ¿dónde me fijaste? No, le digo a este que me está escribiendo Ah, bien La primera pregunta Eh, la que arranca con ¿Puede ser que? Ahí quedó medio inconclusa No lo entendí Mirá El enigmático Escuchá ¿Quién es? Escuchá, White ¿Quién será? Escuchá, Sortino A ver, a ver Tome lista porque Me dieron la lista de los principales presentes ¿Lo quiere rápido, lento, con amor o con dureza? Despacito y por las piedras Para que el relator copie Decía un compañero querido Daniel Orlando Muy bien Dale Belfort Cernese Alfonso Vergés Alfonso Isabel ¿Alfonso? Enrique Ponce Enrique Pico Sebastián Rico Mirá, me sale esta con rima ¿Pico, Rico, todos? Sí Manda todo Pringles Y no el departamento Esteban Al Esteban, bien Rosso Victoria 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 Rosso Dale Y empiezan a aparecer algunos Acá hago un corte Sí Para, para Uy, ¿qué me mandé? Acá hago un corte Perfecto Y anote estos nombres Dale No les pongo título a estos, ¿no? Del Forcer Nese ¿Pongo? Sí, 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 sí Los que nombré primero son los que habrían encabezado las invitaciones O sea, los que mandaron las invitaciones O los que dijeron primero que sí Los que dijeron, obvio, ahí estaremos Y hicieron hacer las invitaciones Perfecto Que hay que llevar Claro Anote ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Del Forcer Nese Ah, el de la otra lista del Forcer Bueno Anote A Mario Raúl Merlo A Daniel Sosa Daniel Sosa A Carlos José Antonio Sí Anote Anote, anote, amigo Luis Gil Sí Teresa Barra Teresita Lucero Bien Anote Facundo Jiménez Omar Gatica Pará, 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 pará Bueno Lo habíamos mencionado la semana pasada Pará, pará Facundo Jiménez Bien Omar Gatica Omar Bien, dale Y anote estos nombres Ahí, atento Atenti Nicolás López Flavia Molina Molina Arnaldi Por las dudas que si alguien no identifica Claro Presidenta del Colegio de Abogados de San Luis Teresa Lucero ¿Esa la dijo o no? No Sí, sí, sí Ya me dijiste Teresa Lucero Teresita Y pongo acá dos nombres Que aún no han confirmado su presencia Pero a mí Mis informantes me dicen que ya están Vamos Los topos ¿Quién? Andrés Bayón y Federico Tula Y Federico Bien Estoy repasando acá Este último Este último es No venía de otra rama Bueno Yo estoy diciendo los nombres que están O no Tengo dos Me quedó un nombre acá Que no sé si te lo dije Pedro Canali No, no estaba Bueno, anote Ahí está Te dije Diego Ferrequio O Ferrecio Como No, tampoco Bueno Y hay un nombre Acá corto de vuelta Corte ahí Porque eso a mí lo que ya me han confirmado Los demás Corto Me dicen que puede que sí Puede que no No me los han confirmado Entonces Esto sí Yo tengo la lista de confirmados Muy bien Yo voy a dar Doyte casi todos Dos pistas Una Llegará de Buenos Aires El hombre que se reunió con Patricia Bullrich ayer Para esta reunión Sí, vi que alguien se reunió con Patricia Bullrich Bueno La pregunta es esa que no está confirmada Sí, acá me dicen toda gente nueva No sean malos Bueno, sí Bueno, no sean malos Hay como dos o tres Hay un paisano de cada pueblo acá Che, mirá Acá me tiran De todos esos Nos llegan a siete votos Que hagan una peña folclórica No sean malos Me van tirando acá Está bien Ahora Pausa Un comentario venenoso Dirigentes Dirigentes Te avisa que te va a dar ¿Cómo puede ser? Dirigentes Tan antiguos Pensando en políticas tan nuevas Por eso es que yo le dije En el futuro de las nuevas políticas de San Luis Yo expresé si ponía Barra viejas O barra no sabía, viste Bueno Es extraño, ¿no? Acá hay tres nombres Que me quedaron pendientes Que yo creo que de esos tres Hay uno que está sí o sí Pregunta Yo pregunté El amigo de Bullrich El amigo de Bullrich ¿Llega? El amigo de Bullrich ¿Llega? La pregunta es ¿Llega el amigo de Bullrich o no llega? Segundo Bien Uno de los creadores de esto es Adolfo Rodríguez Sá En su momento Sí ¿Por qué no me han confirmado su presencia aún? No se sabe Bien Yo creería que sí Claro Porque si vos sos el dueño de la casa No pueden hacer una juntada en tu casa si no estás Ah, ¿va a ser ahí? No, no, no No, no pensé ¿Quién más? Y tercero El hombre del rodete Ah, el hombre del rodete No va a estar Ah, ¿no va a estar? No va a estar Ah ¿Esos son signos? ¿Sabes por qué no va a estar? Poneme soda, signos ¿Sabes por qué no va a estar? Sí Nueve y media te voy a contar Por qué no va a estar en esa reunión Y te voy a contar Dónde va a estar a partir de la próxima semana Ah, bueno Lo... Lo vi Vi, lo vi ¿Otro que piensa en un bloque unipersonal? ¿En serio? ¿En serio? Hay una palabra que a mí me gusta mucho Que se llama inminente No sé No sé Yo también quiero que juegue el pibe Ceballo Pero el pibe Ceballo Todavía tiene Le falta Un poquito para Yo voy a mostrar Les voy a compartir una foto Que Nosotros los que aprendimos a leer Entre líneas Algunas cositas nos quedaron La voy a compartir en el grupo Pero Se los cuento enseguida Che, mirá Acá me dicen Al hombre del rodete Lo vieron en terrazas Hace varios días Que anda golpeando puertas Por ahí Claro, ya no lo habíamos dicho Nosotros Eso lo habíamos dicho Eso lo habíamos dicho Bueno Esos son los nombres Que van a estar presentes Mañana En la peña del Onyx Que nada tiene que ver Pará, pará Con el mármol Pará, pará Ahí mandé la foto ¿Esta foto? ¿Esto es lo que vas a contar En un rato? En un rato ¿Esto? Sí Mostrá la suerte Que te ha dado tuyo Ah, lo tengo Lo tengo No te la puedo bilir No te la puedo bilir Sordí No te la puedo bilir Nueve y media ¿En serio esto? Sí ¿Este es el que yo pienso que es? El mismo Ah, claro O sea, acá dice el nombre Mirá Ahí está ¿Pero por qué le ponen Botí de pelo ahí? Pero el que está al lado no Ah, también No, porque le ponen En el enigmático Tiene como Le veo Yo le veo ahí Tiene como pelo Señoras y señores Damas y caballeros Pará Necesitarán un community Porque esto está Tremendo Lo hicieron con el celular Powerpoint Bueno ¿Anotaron la lista? La tengo anotada Y es lo que vas a contar Nueve y media Está Va de la mano, ¿no? Sí ¿Las dos que mandaste ¿Las dos que mandaste Va de la mano? Sí Así como hoy Di nombres Nueve y media También habrá nombres Mirá La gente de Merlo Me pregunta Che La gente de Merlo Me dice Yo también Yo también quiero Quiero ver la foto Me dicen Desde Merlo Escuchándonos en el 91 Un abrazo gigante a Merlo Le pedimos por favor De Merlo Estamos Tenemos también Pará, pará, pará Hay gente Del espacio Del amigo de Bullrich Sí Que dice Que sí se reúne Con la peña del Onix Que sí Escucha esto Ah, bien Hay gente Del espacio Del amigo de Bullrich Que dice Que si se reúne Con la peña del Onix Se van Si llega Si llega El amigo de Bullrich A la peña La gente que lo rodea Se va Dejan de sonar Las guitarras Y se va todo el mundo Prácticamente eso Va a pasar Nueve de la mañana Un minuto ¿Está bien así o No, tremendo Tremendo Está en línea Con nosotros No, tremendo La peña del Onix